Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. Un centenar de trabajadores de la clínica T58 del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre almacenistas, enfermeros y médicos, protestaron ante la falta de insumos para enfrentar la pandemia de COVID-19. Cerca de las 8.30 de la mañana, el personal de nosocomio que salió de su turno, así como aquellos que no están a cargo de pacientes con cuidados especiales, se reunieron junto con integrantes de la sección local del sindicato para exigir el abasto de equipamiento preventivo. Aunque se les indicó que el surtimiento de material se daría conforme a los protocolos, los trabajadores insistieron en la necesidad de darle salida en breve, pues los casos de coronavirus se acumulan. En los últimos cuatro años, la Secretaría de Salud de Guanajuato detectó más de siete toneladas de carne contaminada con clenbuterol en los rastros municipales. De todas las detecciones realizadas, se han emitido cuatro multas y una sanción solo en 2019. De 2016 a 2019, la Dirección General de Protección contra Riesgos decomisó 7.192 kilogramos de carne. En cuanto a las verificaciones, mientras que en 2016 se registraron 67 intervenciones, en los últimos años cayó a un promedio de 6.6 al año, de acuerdo con la información entregada por la dependencia en respuesta a la unidad de transparencia. El ganado, que es alimentado con clenbuterol, aumenta su masa muscular y reduce la grasa, pero provoca intoxicación al animal y a los seres humanos que consumen esta carne contaminada. Al ritmo de la canción Caminos de Guanajuato, compuesta por José Alfredo Jiménez, un grupo de mariachis se manifestó afuera de Presidencia Municipal de León para pedir apoyo del gobierno ante las pérdidas que están teniendo por la contingencia del COVID-19. Pasadas las 10 de la mañana, ya se encontraban los músicos ambientando la plaza principal, que desde días pasados ha estado sola debido a las sugerencias del gobierno federal, estatal y municipal de que las personas se queden en casa para evitar la propagación del virus. La petición es que el gobierno municipal les destine algún tipo de recurso o apoyo por la falta de eventos que la gente está cancelando ante el confinamiento. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina